Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, valientes. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí, igual que en el capítulo anterior, asediando a Norella. Que seguramente en este nuevo turno caerá. Así que nada, vamos a finalizar turno ya que tampoco hace falta mucha explicación. Atención, los siguientes asuntos tienen que resolver. A ver, estas tropas tienen una tradición, una tradición sin asignar. Los demonios de polemos. No me acuerdo dónde estaban, pero podría estar, esta no es, ¿no? Sí, esta es. Vale, detalles. Aquí tenemos para mejorar lo que viene siendo el orden público. Que está siempre muy bien. Ay, que le doy sin querer. Luego tenemos aquí más 10% de tal. Y esto que ya lo he visto yo. Más 6% de defensa cuerpo a cuerpo para las unidades de infantería con lanza. También está bastante bien, ¿eh? Esa defensa extra. Pero, pero no me mola. Aquí como veíamos, tenemos más 5 a la habilidad de cuerpo a cuerpo. Y un más 5, así que mira, se va a quedar esto. Porque encima también aumenta el doble, el orden público, ¿no? Así que, bueno, esto también era muy interesante. Lo digo. Pero es que este es un poquito más. Un poquito más. Ya si acaso, ya próximamente utilizaremos este. Bien. Una vez dicho esto, ahora ya sí. Finalizamos turno. Genial. Y, bueno, vamos a ver cómo está todo y cómo queda. Istros, por ejemplo, que la capturamos en el capítulo anterior. La verdad es que, madre mía. O sea, estoy grabando bastante cómodo dentro de lo que cabe, ¿no? Y, bueno, me da tiempo a leer los comentarios y demás. Que, por cierto, apenas me ponéis comentarios, cabroncetes. Escribidme algo, no sé. Decidme, hola, buenos días. Yo qué sé. Bueno, eso tampoco, ¿no? Pero, joder, no sé. Es que parece que nadie ve la serie. Y la verdad es que me lleva bastante tiempo. Hay muchas veces que los capítulos duran 40 minutos. Pero, en realidad, la grabación ha sido de una hora 40. O de, bueno, a lo mejor un poquito menos. Una hora y 20. O una hora y media. Entonces, es una hora y media que estoy grabando. Y que el móvil se me está quedando sin batería. Es una hora y media que estoy grabando. Que me estoy dejando la voz. Y que, encima, luego tengo que verme esa hora y media para quitar los cachos. Porque es que es una hora y media que me tengo que ver casi completa. Sublevación. Sublevación. Porque, si no, habrá que cortarle la cabeza. Esto está, ojo. Esto está muy, pero que muy negativo, ¿eh? Yo lo digo. Esto está... ¿Qué cojones? Esto debería estar bien. La pregunta es, ¿por qué esto no está bien? O sea, ¿se quedaría bugueado o algo? Esperemos que no. Si no, voy a cargar la partida, ¿eh? Yo lo tengo claro. Vale. Por otra parte, estos tíos siguen aguantando ahí. Y yo que me alegro. Recuerdo que quedaron en 12 y ahora están en 108. O sea, de 12 a 108 son 4. Cada vez perdemos menos hombres, ¿no? Por lo que puedo apreciar. Aquí, por ejemplo, han perdido a 6 solamente. Está bastante bien. Vale. Pues seguiremos un turno más si al final no me atacan. Porque yo, obviamente, no voy a ser subnormal de atacarles. Cuando yo tendrán torres defensivas y demás. No, no voy a ser el subnormal. Soy espartano, pero no soy tonto. Bien. En cambio, aquí el orgullo de Agamenón, madre mía, se va a disponer a llegar hasta Iadera. Pero antes, pasando por aquí, por Denminio. Piqueros, espartanos, 2, 2 y 2. Genial. Muy bien, chaval. Muy bien. Van, van, van. Uf. Madre mía. Roma, teme. Roma, teme. Hablando de Roma. Vamos a ver cómo está Roma. Porque, bueno. Roma, ¿qué pasa? Acaba de perder otra fa... No, no. Esto es Roma y es de Roma, ¿no? ¿O no? No lo sé. Porque está ahora mismo en plan oscura. A lo mejor ha sido otra facción que no conocemos. Y por ello está oscura. Que la verdad. Sería algo normal. Porque Roma está perdiendo todo. Por cierto, Cartago... Madre mía, chaval. Cartago ha perdido casi todo, tío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando con los arvernos, chaval? Los arvernos... Fuf. Miedo me da, tío. Los arvernos, ¿eh? En realidad. Pero, bueno. Continuamos por otra zona. ¿Cómo podríamos ir aquí a Bósforo? O como se llame. En el cual podríamos pasar a través... Por este estrecho. Que no sé cómo se llama, la verdad. Y no sé si es un estrecho. Pero podríamos pasar. Y esto está en positivo. Así que... Y más positivo va a estar. O sea... Tres mil. No me mola. No me mola perder tres mil. Por la tontería esta. Bien. Estos son... Vale. Espero no... Bueno, bueno. Están bastante chungos, ¿no? Pero... Espero no... No pillar. Vale. Perfecto. ¿Y cómo... ¿Cómo llego yo aquí? Así... ¡Wow! Estupendo. Estupendo. Cimeria va a flipar. O sea... Yo lo digo, ¿eh? Cimeria va a flipar. Fanagoria. ¡Fuh! Y encima capital. Genial, genial, genial. Por otro lado tenemos aquí a Olvia. Que está bastante bien dentro que cabe. Y ya pronto podremos mover a los hijos de Tique. Muy bien. O Tique. No sé si tendría que tener acento o no. Pero bueno. Tique. Poné. Y yo le voy. Perfecto. Aquí por otra parte tenemos a estos pringadetes. Y vamos a ir a por ellos ya. No. Todavía no. Me cago en panini. Es que nos han hecho daño, ¿eh? Nos han hecho dañete con eso. Pero bueno. Como veis. En un turno simplemente ya vamos a podernos mover. O casi. Y además este señor. Que podemos mejorar. Y podemos empezar a alimentar con soldados y demás. Podría irse hasta aquí. Y así pues mejorar un poco esto, ¿no? Cuando este se vaya. Así que yo lo veo. Yo lo veo. Este por otra parte se iba a alargar. Y eso va a hacer. Se va a alargar de momento aquí. Aquí. Se va a alargar aquí. Y va a pillar caballería. Si es que puede pillarla desde aquí. No puede. Genial. Bueno. Pues nada. Pues nada. Ya está. Es lo que hay. Bien. Por otra parte. Esto nada. Por otra parte. No sé dónde gastar el dinero. La verdad. No tengo unidad de por dónde gastar el dinero. A ver. Por aquí esto está muy chungo. Pero es que aún así. No puedo gastar el dinero en más. Ya se gastará más. Próximamente. Así que. Vamos a quedarnos con estos 5.000. Y me atrevería. Sí. Además tenemos que ahorrar. Porque. Fuf. Nos va a costar todo. Muchísimo más dinero. Sobre todo lo que viene siendo. El. El. Reponer unidades. Y sobre todo el. ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Egipto. Pagos. Alianza militar. No. 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 A ver. No. No lo he dicho. Pero Egipto me ofreció. Porque. Eso creo que lo he cortado. Pero. Egipto me ofreció hace dos capítulos. Creo. El lunes me parece que fue. Me ofreció. Esto. Acuerdos comerciales. Pero yo le dije que sí. Lógicamente. No sé si me ofrecía dinero. Pero le dije que sí. Esto obviamente no. Amigo mío. Lo siento. Pero esto no. Tiene muchísimos enemigos. En Egipto. Ojo. Tantos como yo. Prácticamente. Cállate ya. Por favor. Cállate ya. Ahí está. Bien. Vamos a ver cómo prosigue esto. Boyos. Oh. Boyos. Sí señor. Y al final. Salen de su madriguera. Pues muy bien. Ojo. Y además tienen balista celta. Pero. Lógicamente. Son ellos los que me tienen que atacar. Por los. Madre mía. Pero si es que está hecha mierda. Tío. Si solamente con mi proyectil. Puedo matarla. Completamente. O casi. Vale. Comenzamos. Y. No veo al contrario. Ahí está. Vale. Se puede mover. Vale. Esta era la única duda que tenía. Si se podía mover. O no. Si se puede mover. Lógicamente. Es. Un mini problema. Un mini problema. No. En verdad. Un gran problema. Me ha puesto que. Bueno. 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 Vamos a. Chaval. Vamos a acercarnos. Venga. Para acá. Fuera. Fuera. El ocultamiento. Y aquí. Para acá. Corriendo. He dicho. Corriendo. Bien. Por otra parte. Aquí. Estas unidades. Se van a ir para acá. Pero. Así. En esta posición. Los escudos. Sí. Muy bonitos. Todo lo bonito que queráis. Vamos a observarlo. Que hace mucho tiempo. Que no hago esto. Y. La verdad. Es que es bonito el juego. No lo siguiente. Mira. 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 Empiezan a correr. Sí. Digo. A correr. Simplemente. Se me ha balado ya un poco. Aquí está mi caballería. Bueno. Bueno. Ya nos están atacando. Uh. Han sufrido. Tanto arqueros. Como honderos. Vámonos para acá. Y vámonos para acá. A por ellos. Rápidamente. Bueno. Bueno. Que además nos están atacando. Me cago en panini. La he liado un poquete. Vale. Chaval. 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 Espartanos. Levantaos. Levant. Bueno. 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 Levantaos. Chaval. En serio. No. Pero. Seguid. Seguid. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. Están perdiendo esas. Balistas. Y aquí. Bueno. 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 Vamos a acercarnos. Un poquete. ¿No? Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a. A quitar esto. Este es mi general. Y vamos a empezar. Bueno. Estamos rodeando con el general. No es buena idea. Pero. Da igual. Es lo que hay. Vámonos. Vámonos. Honderos. A por ellos. Arqueros. A por. Estos. Bueno. 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 Mejor. 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 Estoy huyendo. No. Señores. No estoy huyendo. Lógicamente. No estoy huyendo. Estoy posicionándome. Que es muy diferente. Estos arquerosos. Estoy posicionándome. Vale. Estos señores ya se pueden venir para acá. Estos. Se pueden venir a por estos. Y estos. Para acá. Vale. Bien. 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 Ahora. A por ellos. Bueno. Creía que me estaban atacando ya. Al final son ellos los que huyen. ¿No? Bien. A ver. Hijo mío. Muévete. Vale. A por ellos. Rápidamente. Está esto siendo una locura. Vale. A ver. Control. Y control. Para atrás. Para atrás compañeros. Para atrás. Para atrás. Que me lío. Que me lío mucho. Vale. Aquí estamos perdiendo la unidad de caballería. Casi seguro. Pero bueno. Vamos a intentar traspasar. Vamos a ir a por estos. En serio maldito lag. Estos tíos no están haciendo nada. Vámonos para acá. Vámonos para acá también para moverlos un poquete. Y estos. Vamos a ir para atrás. Venga. Vamos a quitar estos. Y vamos a ponernos abiertos. A por ellos ya. Y esto igual. A por ellos. Muy bien. Estas unidades pueden. Y estas unidades. Tienen que huir. ¿No? Correcto. Tienen que huir. Mientras tanto. ¿Veis el problema del lag? O sea. Val tío. No es un lag. Es como una bajada de frames. A ver. ¿Te quieren mover? Ahí está. Es como una bajada de frames extraña. Vámonos a por estos también. Así de gratis. Perfecto. Y ya está. O sea. Esto está ya muy hecho. Muy demasiado hecho. Bien. General. Vámonos para acá. Y vámonos a por estos pringaletes. Bien. Estos. Pues de momento nada. Que se queden ahí. Y estos. Van a empezar a cargarse a toda la peña esta. Ok. Por aquí. Corriendo. Bien. Estos no hacen mucha falta ya. Simplemente. Se pueden poner aquí. Y posicionarse bien. Y esto. Vamos a ver si podemos ir a por estos. Muy bien. Vamos ahora a avanzar con estos otros. Una cosa así. O incluso más. O sea. Están huyendo. Por favor. Por favor. Ya están huyendo. Tronco. Pero bueno. ¿Esto qué es? Hemos perdido. No, no. Continuamos para exterminarlos a todos. Y para ganar habilidades y demás. O sea. Bueno. Pues nada. La victoria decisiva. Bastante radical. La verdad. Hemos sufrido un poquito. Pero él va a sufrir mucho más. ¿Qué cojones ha pasado? Pues no. Él no va a sufrir mucho más. Parecía que sí. Pero finalmente no. O sea. Por uno. Por los libertos estos de leva de mierda. Que no. No. O sea. No le hemos hecho la animación. Me cago en Panini. Esclavizar. No, hombre. No. Todos muertos. Además me lo agradecen. Fijaos. O sea. ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿En serio? Bueno. Da igual. Da igual, hombre. No pasa nada. En fin. Cimería y sus movimientos. Y aquí tenemos. Madre mía, chaval. Tú estás un poco motivado. ¿A que sí, señor? ¿Eh? ¿A que tú estás un poco? Y encima. A ver, a ver, a ver. O sea. Anartes. Me dice. Pacto de no agresión. Y encima que tenemos dinero. O sea. Tú estás muy mal del coco, ¿no? O sea. Es que ni te voy a contestar. Le iba a poner una contraoferta en plan de que me des 80 millones. Pero es que no. Ni falta así. Ojo. Tratado de paz. ¿En serio? ¿En serio? A ver. Por favor. Es Esparta contra el mundo. Contra el mundo. Tú eres parte de él. Así que estás contra mí. Perfecto. Marcómanos. Es que me mola el nombre, ¿eh? Parece narcómano. Pero bueno. En fin. ¿Podemos movernos? No. Todavía no. Partabas. Esclavos y demás. Finalizamos turno. Perfecto. Muy bien. Ah. ¿Y ahora qué? Chaval. ¿Y esta? ¿Eh? Norella. Asentamiento. Capturado. Sí, sí. Pero. ¿Por qué no se han largado? Y esto qué raro, ¿no? 9000. Vale, vale. Hago esto. Yo qué sé. Incrementar rango. Vale. Vale. Lo hemos capturado finalmente. Claro. Porque era el último turno. Era el último turno. Vale. Amigo mío. Guay. Pues nada. Vamos a mejorarlo. Y ya está, chaval. Qué cosa más rara. Digo, ostras, que se ha bugueado. Mira quién viene aquí, hombre. Los hostigadores de cama. Pues se van a ir rápidamente a la cama, ¿eh? Con heridas, chaval. Con muchas heridas o muertos. Así que, bueno. Vamos a recuperarnos un poquito, la verdad. Y. Y. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Que es lo siguiente. Muy bien. Vamos a ver qué mejoramos. Marinador. Ciudad de vacaciones. Qué guay. No. Esto sí. Vale. Más 10 de carga. Perfecto. Y ya está. O sea, no hay más nada. Simplemente ahora. Es que esto está bastante mal, ¿eh? Tenemos, bueno, 23.000, ¿eh? Ojo con el dinero. Yo no sé por qué me han dado tanto dinero. Si eran 9.000. Ah, amigo. Porque tendría 15.000. O 14.000, mejor dicho. 14.000 de 7.000 más los 5.000. Vale, vale. Eso ya concuerda un poquito más, ¿no? Perfecto. Buah, chaval. Mucho dinero, ¿eh? Bien, pues vamos a mejorar esto. A ver, esto qué es lo que es. Vale, perfecto. Cinco turnos. O sea, seis para recuperarlo, ¿no? Bien, pues vamos a hacer esto. Primero. Bien. Y luego. Y ya luego lo cambiamos. Perfecto. Esto. ¿Qué vamos a hacer? Porque todo esto es orden público. Pues vemos que esto no me interesa mucho. Bien, esto. ¿Qué vamos a hacer con ello? Ah, pues esto no hay otra solución que hacer esto. Vale, esto es comida. No me interesa tampoco mucho ahora mismo. Y bueno, tenemos 35 ahora, ¿eh? Pero bueno, aún así no me interesa mucho. Tenemos aquí el qué. Aquí no tenemos nada. No, no. Vale, pues fuera. No sé muy bien lo que es. Nos da cuatro alimentos, pero es que nos da menos seis en orden público. No tiene sentido alguno. ¿Y esto qué es lo que es? Esto otro. Esto otro no. No me interesa, por lo cual lo vamos a cancelar. Y esto también lo vamos a cancelar. No me cuesta dinero, ¿no? No, 22. O sea, si lo elimino, no me cuesta dinero. Me alegro. Bien, pues nada. Esto en un turno va a mejorar a menos 20 y algo. A menos 30. No sé a cuánto, la verdad. Pero bueno, mejorará. Bien, por otra parte tenemos aquí a estos señores que fijaos, ¿no? Ya, ya es un ejército. Madre mía, chaval. ¿Qué ejercitaco? ¿Qué ejercitaco? Bien, un ejército que podría moverse. Y vamos a ver un momentito aquí porque tengo unas dudas. Unas pequeñas dudas. Y es lo siguiente. Claro, podría pillar esto. Pero si es que no me llama. No me convence. No me convence. Pero bueno, lo pillaré de todas formas. Vámonos para adelante. Y vamos a pillar lo que viene siendo honderos y arqueros. La pregunta es cuál de cuál y cuánto de cuánto. 22 y aquí 40. Como veis la diferencia, ¿no? También los disparos por minuto que prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Porque 6 en un minuto o 7 en un minuto. Prácticamente la diferencia cada 20 segundos es mínima. Bien. Pero en cambio la munición sí que es diferencial. Aún así, estos arqueros ya tienen 19 de munición. Aparte tienen, no, no, no. Ya arqueros. Ya ha pasado la edad de los honderos. Ya ha pasado. Así que arqueros. Vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Perfecto. ¿Cuánto cuesta esto? 80. Bueno. Es lo que hay. Perfecto. Pues ya está. Por otra parte. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Por aquí estamos mal. Bueno, no. No estamos tan mal. Esta es la que debería yo cambiar. Pero bueno. Vamos a mejorarla. Y vamos a mejorar esto. Y vamos a mejorar esto. Fundamental. Muy bien. Supongo que en el siguiente turno. Es que, fijaos. Es menos 16. Ojo al dato. De menos 16 nos ponemos en menos 88. Y ya solamente falta 12. Espero que esto baje. Es que no va a bajar. Ese menos 16 no va a bajar a menos 12. A menos 11 sería, además. O necesitamos más reclutar. O no lo sé. Bien. Vamos a pillar un hondero. Es que no. No, no me interesa pillar ningún hondero de mierda. Vale. Es que me cago. Bueno. También podemos hacer otra cosa. Y es bajar. Vamos a hacer una cosa. Y es bajar las finanzas. Vamos a bajarlo solamente hasta aquí. Y vamos a ver. Vamos a observar. Y ya está. Finalizamos turno. Me da miedo en esto. No, finalizamos todavía no. Ahora podemos mejorar bastantes cosas. Que tenemos 16.000. Por ejemplo. Aquí ya podemos mejorar esto. Que sería fundamental. Y aquí esto otro. Perfecto. Esto de momento no. Y esto de momento sí. Más 10 al orden público. De 5 pasamos a 10. Perfecto. Y esto podríamos incluso mejorarlo. Que pasaría de 4. De 9 de alimentos a 12. Sería más 3. Pero menos 4. No, no, no. Esto no lo pienso mejorar. En cambio esto otro sí que lo voy a mejorar. Aunque no mejora mucho lo que viene siendo el orden público. La riqueza comercial sí que la aumenta bastante bien. Así que vamos a mejorarlo. Perfecto. Perfecto. Hemos dicho que los pescados no los vamos a mejorar. Así que fuera. Por otra parte. Tenemos esto también para mejorarlo. Y podemos. Muy bien. Y aquí. Ojo al dato. Porque aquí hay cosas importantes. Estamos en menos. En 11 positivo ya. Así que de momento vamos a aguantar. Vamos a aguantar un poquito más. Aquí esto también podemos mejorarlo. Pero prefiero mejorar esto. Que mejora también el orden público. Aparte de dar riqueza. Esto obviamente también lo voy a hacer igual. Puesto que se da en la mano. Este tiene orden público. Y este quita orden público. Por lo tanto es igual. Perfecto. Muy bien. Nos quedamos con 1400 de dinero. Y no lo veo yo mal. De momento. Bien. Esto está todo positivo. Como tiene que estar. Y por arriba que está pasando. Vale. Vamos a ver. Arriba que está pasando. Que esto está en 17. Y esto está en 1. Vale. Este era lo único que yo temía. Pero aún así está bien. Porque esto va a mejorar. Por lo tanto no hay nada que temer. En cambio. Ellos. Los de Cimeria. Así que van a tener que temer. Y vamos a ello. Eso sí. No me convence del todo. Porque lógicamente. Fanagoria está dentro de nosotros. Por lo tanto. Me da un poco de miedo. Pero bueno. Aún así da igual. A por ellos. LOL. ¿Por qué no podemos? LOL. Ah. Porque acabaré de bajar. ¿No? De aquí. Digo. Si no. Bueno. No nos pasa nada por esperar un turno más. Que supongo que será eso. Pero la verdad. Un poco loco. Si que me he quedado. Además podré pillar. Bueno. No. Es que no voy a pillar nada. Vale. Podemos finalizar ahora sí el turno. Finalizamos el turno. Esperemos que sí. Una muerte noble. Me cago en Panini. Vamos a quitar esto. Porque tampoco me convence tenerlo. Quitamos. Vale. No podemos todavía. Dos muertes nobles. ¿O cómo? Porque le he dado a cerrar el vídeo. Sulevación. Vale. Norella. Que está aquí. Vale. Causas naturales. Andródamo. Vale. Vamos a ver dónde es. No. No queríais aquí tío. Bueno. Da igual. Rebelión inminente. Muy importante. Vale. Vamos a ir para allá. Venga. El deber lo llama. Sí. Ahora. Claro. Normal. Uenio. Afrodisio. Obaco. El dios del vino romano. Pues. Venga. Vino por aquí. Vino por allá. Vale. Como veis. Revuelta inminente. Y está en menos 17 ahora tío. O sea. Está peor todavía. No me gusta. No me gusta tener que bajar otra vez. Los ingresos. Pero. Voy a tener locas. No. Es que ya da igual. Es que ya da igual. No lo voy a quitar. Vale. A ver qué pasaría en el siguiente turno. Por probar. Estamos en menos 19. Así que. Jeje. Nos vamos a tener que aguantar. Y esto está en menos 23. O sea. Chungo no. Lo siguiente. Normal. ¿Por qué? Porque aquí hay un señor que nos está. Molestando. Podría ir a por ello y cargármelo. Porque puedo perfectamente. Aunque tienen esta cosa extraña. Onagro celta. Y también tienen este otro. Escorpión celta. Pero bueno. Hmm. A ver. ¿Y esto por qué? Pregunto. ¿Por qué esto no se ha mejorado? Por el señor este. No creo. Creo que ha sido por el señor este. Tío. Bueno pues. ¿Qué quieres que te diga? Compañero. Se va a tener que quedar así. Va a estar en mal estado. Creo que a este señor. En vez de llevarlo a Roma. Lo voy a llevar para acá. Para solventar algunos problemillas. Que estamos teniendo. ¿Eh? No sabría yo qué decir. De momento tenemos que ir hasta aquí. Así que. Vamos a movernos. Traspasamos. Masilia. Como no nos dejen. Le cruzamos la boca. Y. Lo que digo. Creo que nos deberíamos ir más a la derecha. Y a lo mejor bordear incluso. Masilia. ¿No? O sea. Patavio. Por aquí. Y pal. Pero son muchos turnos. Y quiero ir a Roma. Así que no. Así que no. Me voy a obligar a ir para acá. Ahí está. En el siguiente turno iremos a por Patavio. A por. Masilia. Que no me acuerdo el nombre. Bien. Y esto espero que sea solvente. Si no tendremos que salir a luchar. Y vamos a tener varios problemas. Pero. Eh. Nos da igual. Nos da exactamente igual. Aquí podemos mejorar cosas. Tenemos 6.000. Así que. ¿Por qué no? Vamos a mejorar la comidita. Aunque empeora el orden público. Pero nos da igual también. Y aquí mejoramos también los alimentos. Bastante. Bueno. Bastante. Lo mejoramos. Perfecto. Nos quedan 2.000. Vámonos para abajo. Vamos a ver qué es lo que hay. Aquí. Dijimos que teníamos que ir contra. Eh. La. La ciudad de Antioquía. Y eso vamos a hacer. Puesto que esto ya está mejor. Y esto también está un poquito mejor. Así que. Vamos a hacerlo. ¿No? Esto. Por otra parte. Podríamos pillar más riqueza. O podríamos cambiarlo. A esto. Creo que va a ser mejor cambiarlo. ¿No? No sabría yo qué decir. Porque nos va a dar más dinero. Más que nada. Aquí tenemos 70. Y aquí tenemos. 60 más 120. O sea. Que es cierto que comerciar. Comerciar no comerciamos mucho. Pero aún así. Lo voy a hacer. Bien. Por otra parte. Ya podemos salir de aquí. Pero. No me voy a atrever todavía. Antes. Antes. Me voy a atrever con este señor. Que está en 6. Por lo cual. Está muy bien. ¿Cómo está esto? En 2 turnos va a mejorar mucho. Lo malo es que si salgo de aquí. Vale. Pues no lo voy a mover todavía. No lo voy a mover todavía. Estos están en 29. Genial. Y este se podría alargar incluso para acá. Vamos a alargarnos. De 29 pasamos a 25. ¿A cuánto pasamos? A 17. Uy. Chaval. Muy bajo. Vale. Y este pasa a 16. Mejor. Muy bien. Por otra parte. Tenemos a este señor. Que se debe mover. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Se debe mover. Y lo va a hacer. Así que venga. Vamos ya por Antioquía. Declarar. ¿Cómo que declarar la guerra? Que estamos en paz. Ah. Es verdad. Te firme la paz. Pues ahora te declaro la guerra. Cimería. Aliada. Pues vale. Guerra pues. Muy bien. ¿Complicado? La verdad es que no. Fijaos. No tienen prácticamente nada. Estos honderos van a caer con mi caballería. Estos son ciudadanos. Estos son lanceros pringados. Estos son más pringados todavía. Porque no tienen apenas armaduras. Estos piqueros de leva también tienen poca armadura. Creo que 45. Y estos ya si son mejores. Pero aún así son basura. Así que. No sé si aguantar. Un turnillo. Vamos a. Bueno. Resolución automática me dará. Es que me da muy poco. 78. Vamos a ver. Continuar a seguir. A ver qué pasa. Y vamos a ver. Esto cuánto tiene para aguantar. Cuatro turnos. No, no, no. Mira. Me lo cargo ya. Y se acabó. Se acabó lo que se daba. Agresivo. Agresivo. No. Agresivo. Pues venga. Pin. Pan. Pum. Bocadillo de atún. Sí señor. Hasta luego. Total. Si es que está tirado. Así que venga. Pillamos dinerito. 2.700. Bastante poquillo. Aunque también podemos. Ocuparlo. Y es lo que pienso hacer. Vamos a ocuparlo. Y dirás. ¿Vas a despreciar este dinero? Sí. ¿Seguro? No. Que son 2.700. Pero sí. Venga. Lo despreciamos. Y fijaos. El orden público. Un positivo. Seis. Seis. O sea. Está genial. Está muy bien. Y encima. Lo mejor es que tenemos esto. Estupendo. Esto lo podemos pillar. Y esto lo podríamos incluso cancelar. Esto no. Vale. Estupendo. Nos ha salido la jugada. No redonda. Pero casi. Además tenemos el templo de Posidón. Que es el que nos interesa. Así que sí. En verdad está bastante bien. Muy. Pero que muy bien. Por lo cual. Además. Con esos 2.700 al final que nos hubiésemos ahorrado 1.000 como mucho. No merece la pena. No merece la pena. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí. Obviamente no merece la pena cuando tenemos tanto dinero. ¿Vale? Cuando ya ganamos 7.000. Cuando ganábamos 300 o 500 por turno. Pues sí merecía la pena hacer eso. Bien. Esto como digo. De momento no voy a atacar. Porque está reabasteciendo la moral. Y por arriba tenemos una nueva lucha interna. Bueno. Externa mejor dicho. Que es Fanagoria. Así que bueno. Vamos a ir a por ella. Que va a ser bastante fácil. Y va a ser automático. Oh. Sí. Va a ser automático. Esto es porquería. Pero esto no es tan porquería. Tiene aquí oplitajecita. Así que no. Es que no sé. Es que. Bueno. Nos da un 87%. Pero también hace mucho tiempo que no jugamos ninguna. Lo que pasa es que es el tiempo. Llevo ya 45 minutos supuestamente. Mira. Sabéis que. Hace mucho tiempo que no jugamos ninguna. Vamos a jugarla. Condiciones climatológicas. Pues me parece que está bastante bien. Así que no. No esperamos. Comenzamos el despliegue. Y. Como veis. Parece bastante sencillito. Bastante bonito también. Tengo que comentarlo. Y vamos a entrar por aquí. Por lo tanto. Vamos a ponernos aquí. Lo más cercano posible. Ahí está. Y fijad lo que hago yo. Venga. Vamos a avanzar un poquete. Y. Y. Así. En primer lugar. Vamos a poner. Bueno. 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 Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Que no me esperaba que estos estuviesen aquí. Tan cerca. Vale. Honderos. Eso sí. Honderos. Rápido. Rápido a disparar. Es más. Bueno. Es más. Es que nos van a. Qué cagada he hecho. No. Qué cagada he hecho. Vamos a acercarnos un poco con la caballería. Simplemente. Para intimidar. Este es nuestro general. Nos van a disparar al general. Casi se. Nos están disparando al general. Vale. Vamos a cargar aquí. Estos. ¿Quiénes son? Oplitas de la milicia. No tienen por lo tanto jabalina. ¿Veis cómo huyen? ¿No? Vale. Nos largamos ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Fijaos cómo van a caer todos. O sea. ¡Caed! ¡Caed! Dítenme. Vale. Por cierto. Mi general. Vale. Está. Enfrente. Muy bien. Vamos a ponerlo así. En muro oplita. Más que nada. Porque. Lógicamente. Resiste un poquito más. Vamos a agrupar esto. Vamos a agrupar esto. Otro. Y a este otro. Lo vamos a agrupar también. Y no sé dónde ponerlo. Lo pondré aquí atrás. La verdad. No va a ser mucho. Así que nada. Bien. Luego. Proyectil. ¿A quién estás disparando tú? Aquí. A estos oplitas de cita. Pero no. Vamos a disparar. Bueno. Bueno. Vamos a disparar. Estos a estos. Estos otros a estos. Y estos dos a estos. Ahí está. Y ponemos la cámara rápida. ¿Por qué no? Como digo. Iba a ser bastante fácil. O sea. Vale. Y vámonos para acá rápidamente. Y así llegamos por la retaguardia. Vale. Vamos a ver cómo va esto. Porque a lo mejor nos atacan. Y nos despistamos con la. Ah. Amigo mío. Y nos despistamos con lo que viene siendo la. Vale. Uno menos. A por ellos. Estos que son. Oplitas. No sé qué. Muy bien. A por estos. Perfecto. Y vámonos para atrás. Aquí. A por estos. Pringados. Que son honderos de mierda. Muy bien. Vale. Y. Oh. Algo muy importante que es quitarle esto. Ya está. Fuera. Vale. ¿A quién atacas? ¿A quién atacas? Compañerito. Aquí. Vamos a atacar estos oplitas. Y. Bueno. Pues aquí no tenemos ningún problemilla. Vale. De momento. Quietecitos. Y esto vamos a avanzar. Un poquitillo. Perfecto. Tengo bastante. Lag. Y vamos a ver si ahora va un poquito mejor. Bien. Este de todas formas. Tampoco lo puedo. Mover mucho. O no quiero moverlo mucho. Porque vienen aquí muchísimas unidades. Vale. Vamos con. Otro. A por el general. Me mola. Mientras tanto aquí vamos a cargar un poco. Y. Y eso. O vamos a meternos más. Vamos a quitar esto. Y. Bueno. Esta unidad. Es que ya empezamos con el lag. Mi ordenador no da para más. Y es una lástima. Tremenda. La verdad. Pero bueno. Vamos a ir para acá. Yo que sé. Por ejemplo. Y aquí qué. Aquí qué. Vámonos. Y. Estos son. Jabalineros. Pues a por ellos. Vale. Mientras tanto. Vamos a por ellos. Pero de forma literal. O sea. De forma literal. Y estos se van a poner aquí. Vámonos. Y a por ellos. Vamos a quitar esto. Y ya está. O sea. Así. Easy. Estos que son. Hoplitas. Pues venga. A por los hoplitas. Que ahora podemos. Tú también compañero. Y tú vete para atrás. Y tú vete para atrás. A por estos también. Estos son honderos. Vale. 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 No están disparando. Pero no pasa nada. Bien. Aquí por la retaguardia. Que ya estamos llegando por fin. Y aquí. Bueno. No. No estamos luchando todavía. Venga hombre. Por favor. Vale. Nos acaban de cargar. Pero no pasa nada. Estamos disparando a saco Paco. Bien. Aquí. Unidades. A por ellos. Y aquí. Igual. Madre mía. Si es que esto ahora va a ser una pelota. A por ellos. Vamos a quitarle esto. Y vamos a poner a estas aquí. Y estos. Más para acá. Muy bien. Esto. Al final nos van a pillar o no. Parece que sí. Que nos están pillando. Pero bueno. No hay ningún problema. Vale. Perfecto. Y perfecto. Vale. Vamos. No, no, no. Continuamos. Continuamos. Vamos a quitar esto. Pues hay que el enemigo que estaba bebiendo agua. Y voy a beber un poquito más. Y bueno. Vamos a ver. Victoria decisiva. La verdad es que ha sido un combate. Bastante tonto. No sé si lo habré puesto. Supongo que sí. Pero no lo sé. Depende del tiempo. Y la cosa es que. Bueno. Bastante easy. O sea. Mis honderos han hecho bastante buena puntuación. No sé. Habréis visto a lo mejor trozos. Si no lo he puesto entero. Habréis visto bastante trozos. Y nada. Saquear o. Ocupar. Aquí ya. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ocupar. ¿Por qué? Si son 3.500 de dinero. Ya lo sé. Pero. Venga. Ocupamos. Ocupamos. Digo. Saqueamos. Incrementar rango. Vale. Incrementamos también el rango. Vamos a incrementarlo. Y vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo que podemos poner. Pues vamos a poner este. Que ya lo tengo yo bastante fijado siempre. Así que. Vamos a mejorar esto. Así a priori. Mira. Más vino. Más vino. Perfecto. Me gusta. Me gusta el vino. Luego. No. En verdad no me gusta el vino. Está asqueroso. Pero bueno. En fin. Me callo. Bien. Aquí por lo demás. Tenemos esto. Que no me mola. No me mola. Por lo tanto. Porque ya sabemos lo que es. No. Campamento. Descaramuzadores. Y no me mola. Más que nada. Porque estamos bien. Fijaos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. E inclusive 7. Si contamos a este. Está genial. Estamos estupendamente. Y caballería también. Además de un salto. Podemos ir a Panticapea. O a Solosca. Así que. No. No vamos a mejorar. Me cago en Panini. No. Esto sí. Esto estaba bien. Pablo. Esto estaba bien. Bueno. Tampoco. Sí. Está bien. Y esto en cambio. No. ¿Por qué? Pues porque no. Porque esto tenemos. Esto sí. Esto sí. Lo ves. Una cosa no. Pero esto sí. Así pues. Ya está. Muy bien. Podemos mejorar esto. No. Y esto tampoco. Uy. Poco dinero. De todas formas. Tenemos bastante dinero. Porque. No lo sé. La verdad. Pero tenemos bastante dinero todavía. O sea. Casi llegamos a 8000. Y no entiendo. Cuando yo he pillado aquí un ejército bastante grandete. Al menos fuerte. Al menos fuerte. Fijaos. El ejército que estoy aquí reclutando. O sea. Es bastante potente. ¿No? Pues no lo entiendo. No lo entiendo. En fin. Voy a dejarlo ya aquí. Porque hemos hecho bastantes cosas. Y además por el tiempo. Y en el siguiente episodio. Madre mía. ¿Eh? Vamos a llegar ya a Roma. Así pues. Nada. Decir que. Espero como siempre. Que os haya gustado. Y si. Bueno. Si no os cuesta mucho. Me podéis poner algún comentario. ¿No? A ver. Esto como estaba. Antes de nada. Estaba bien. Perfecto. Esto podemos cambiarlo a lo del vino. Bueno. Lo del vino. O comercio. Mejor dicho. 70. No. No. Esto es mucho mejor. Aunque quite alimentos. Y ya está. Perfecto. ¿No? Como veis. Bien. En el siguiente turno. No solo iremos a Roma. Sino que también iremos a Portra Pesunte. Entre otras cuantas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos. Aquí arribita. Tenemos algunos problemas en istros. Como veis. Estamos bastante mal. Y por otro lado. Aquí en. En Norella. También estamos bastante mal. Cada vez estamos peor. Y es porque no nos dejan. Construir esto. O sea. No nos deja el señor este. El explorador. O no. O será este. Enemigo. No sé. No sé quién. Pero no me dejan construir. Así que. Uf. El siguiente episodio va a estar bastante movidito. Porque a lo mejor nos tenemos que ir de estas dos localizaciones. Pero iremos a Portra Pesunte. Esos euritos. Así que nada. Espero como siempre que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!